El pasado 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de la ley de amnistía que prevé otorgar la libertad a personas que no son reincidentes y están cumpliendo condenas por delitos menores y en los que no hubo violencia o que delinquieron por hambre o por pobreza. La iniciativa aún está en análisis en la Cámara de Diputados. El espíritu de la misma es que presos políticos, indígenas, mujeres y jóvenes que no tuvieron un proceso jurídico adecuado o a los que les faltaron elementos para consignarlos fueron sentenciados a prisión. ¿Cuáles serán los criterios para otorgarle a alguien la amnistía? ¿Significa que se perdonará a los delincuentes? ¿Cuál será el proceso que tendrán que cumplir quienes se quieran adherir a esta amnistía? Acompáñenos a conversar con la diputada Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población y con el analista Guillermo de Loya. Diputada Rocío Barrera, bienvenida. Gracias. Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto, Estela. Bien, bueno, ¿a qué responde esta ley? ¿Cuáles son los problemas que va a resolver, diputada? Mira, esta iniciativa que mandó el presidente, pues estamos ya a un día de poderla dictaminar en las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación y obviamente resuelve a todos aquellos asuntos que no tuvieron el debido proceso, que hubo una violación en la sentencia que se pudo dictaminar o aquellas personas que en el momento no tuvieron un traductor adecuado o algún defensor que los pudiera apoyar. Sabemos que esta iniciativa pues va a generar beneficios no en un tema más allá de que lo quieren ver como un tema de meros delitos, sino un tema de justicia social y de reinserción a su propia comunidad. Un tema muy sentido, Guillermo, que no se había abordado antes. Yo creo que un gran acercamiento para poder discutir desde otra perspectiva la readaptación social como tal, pero también en un clima de creciente inseguridad donde el ciudadano, bueno, se ve lesionado, se ve lastimado y donde hay alguien que se acoja a la ley de amnistía, habrá del otro lado también una víctima y una familia que padeció de ese delito y sobre todo delitos del fuero común que son los que a nivel, digamos, de ciudadanía más lesionan. Pero ¿cómo evitar que esta iniciativa nazca, digamos, de una manera tan polémica y que divida la opinión? ¿Cómo se conciliaría esta diputada? Sabemos que hay muchas voces en contra, que es una ley que va a dejar libre a narcotraficantes, secuestradores. Ese no es el sentido. El sentido de esta ley no es liberar y hacer espacio en las cárceles, sino hacer una revisión de aquellos casos, por ejemplo, temas de aborto, tema de drogas, tema de aquellos que no hayan sido con arma de fuego, que no haya habido violencia, pero que el proceso haya sido viciado desde origen. Sabemos que no son muchos casos en la revisión que se hizo con el Inegi. Tenemos aproximadamente 1.045 personas que podrían ser beneficiadas con esta ley. Pero si tú beneficias una sola persona, creo que estás del lado correcto generando un tema de justicia social y de un impacto en la comunidad, de un tema de conseguir la paz que tanto se ha mencionado en esta cuarta transformación. Hay datos de... todos comentan, son delitos del fuero común, no son delitos del fuero federal. Sin embargo, la ley está establecida para generar las condiciones vía la Secretaría de Gobernación para que pueda avanzar y tenga los resultados requeridos en los estados con los gobernadores para poder trabajar de la mano. Es que pareciera como que... como que se van a liberar a todos. Esa impresión se ha dado. Es que es un procedimiento muy minucioso, secuestradores, violadores y quien haya utilizado la fuerza pública y haya dañado... Reincidentes. Reincidentes y haya dañado a la sociedad en general. O sea, no es un tema de generar libertad en general a todas las personas que estén en una cárcel. ¿Qué va a suceder con esta ley? Se hicieron algunas observaciones derivado de los parlamentos abiertos. Tuvimos 70 especialistas en la materia. Se hicieron varias modificaciones. Se agregó un delito que es el homicidio en razón de parentesco, porque la mayoría de los delitos son en ese sentido, por aborto, no en específico por el tema de aborto. Y otro tema es que la fiscalía iba a ser la responsable, tendría que ser juez y parte. Sin embargo, todos los especialistas comentaban que si él fue quien inició el proceso, ¿cómo él va a ser el responsable de generar las condiciones para darles la libertad? Y el artículo tercero nos menciona hoy, con la modificación que se hizo, que será una comisión que tendrá que definir el gobierno con todas las instancias responsables y que tendrá que salir en 60 días por decreto presidencial. Sí, que es lo que indica el presidente. Con esto que precisa la diputada Guillermo, ¿tú cómo estás viendo, digamos, estas modificaciones? ¿Si serán importantes? Yo considero que son importantes, sin duda, pero también tengo algunas dudas en respecto de la mecánica como tal para operar, porque la razón de existir de esta iniciativa es precisamente el abatir la injusticia que se da a razón de algunos procesos judiciales. Pero, ¿cómo se le puede dar ese juicio, a su vez, de justo o injusto, cuando está depositado en el Estado a través de la Administración de Justicia al darle esa calidad? Y muchos de ellos son cosas juzgadas. ¿Cómo será esa operativa? Como te comentaba, esta comisión, la solicitud la tiene que hacer o la propia persona o algún familiar a solicitud. Ellos tendrán cuatro meses para analizar el caso con todas las instancias responsables y ver en dónde hubo una falla para que la persona pueda darle la libertad. Sabemos que es un tema complejo, que es la primera vez que existe una ley de amnistía, aunque ya está en la normatividad, está en la Constitución, en el artículo 73. Si nosotros no tenemos un instrumento para darle viabilidad a esta amnistía que se comentó durante el proceso electoral y hoy como presidente, el licenciado Andrés Manuel, pues no podemos generarlo. Yo creo que con el primer asunto que se empiece a resolver, vamos a generar las condiciones y este mecanismo. Tenemos un tema de deuda del Estado, pero también nuestro sistema judicial no nos permite en algunos momentos actuar de otra manera. Y por ello, generar estas condiciones vía la comisión estarán los responsables, los jueces que determinen también que serán los responsables para ver el tema de amnistía. ¿Requerirán alguna capacitación en especial? Por ello, la misma, en uno de los transitorios, tienes 60 días para ver todo el mecanismo y ver cuáles serán los actores responsables de este proceso sin violar la normatividad. Sabemos que muchos están preocupados porque vamos a violar la norma, porque vamos a dejar salir a todo el mundo. No, solamente aquellas personas que fueron violadas en su proceso. Además, la cifra que nos da la diputada, en realidad, estamos hablando de 1.045 personas. Bueno, es que, bueno, se tendrá que hacer todo este andamiaje jurídico e insisto mucho, Guillermo, en la capacitación, porque nos pasa con el tema de género, que se ha estado hablando mucho de cómo llegan a un juez porque no tienen capacitación en perspectiva de género. Aquí es bien importante poner enfasis en eso. Y además, capacitación, por supuesto, y echar a andar de este procedimiento que abata también la discrecionalidad al ponerlo del lado de un acto, digamos, administrativo del propio Ejecutivo y alejándolo un poco del acto jurisdiccional como tal. Pero, insisto, en recientes mediciones tenemos una ciudadanía dividida en torno a la opinión, 52% apoyando la iniciativa y el otro restante rechazándola. En este caso, ¿cómo dar la información suficiente y cómo también paliar, digamos, el descontento que seguramente surgirá de los directamente afectados? Hablábamos del lenguaje claro y ahora con estas precisiones van a tener que replantearlo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es informar muy claramente de cuál es el beneficio que va a tener esta ley de amnistía y que se tendrá que replicar en todos los estados, que será ya una facultad del gobierno vía la Secretaría de Gobernación y, obviamente, ella también será la responsable de generar todas estas condiciones, por ejemplo, el tema de reinserción social, por qué sí puede ser beneficiario y por qué otra persona no, cuáles son los canales y cuáles van a ser esas vías jurídicas para que tú puedas solicitarlo. Obviamente, hay exclusiones en esta ley que es el tema de aquellas personas que el delito se encuentra establecido en prisión preventiva oficiosa, que es el artículo 19 constitucional, que son los que no pueden tener beneficio a este tema de amnistía. Digamos, ¿se aplicará para temas ya juzgados o también para algo que pueda ocurrir en el futuro? Casos juzgados y, obviamente, tendríamos que revisar de aquí en adelante cuando empiece a funcionar esta ley todo el proceso de aquellas personas que iniciarían un proceso y cuál es el mecanismo adecuado para poder resolverlo. Guillermo, un comentario final sobre esto, porque quiero preguntarle a ambos sobre una iniciativa muy interesante que tiene la diputada, pero sobre esta ley de amnistía con lo que ha especificado, porque son novedades. En realidad, ahí nos está... Pues es la primera en la historia, ¿no? Casi que, digamos que todo esto que causaba suspicacia, enojo en cierta parte de la población se ha estado corrigiendo, según nos comenta la diputada. La ciudadanía sin duda quiere soluciones en torno al ambiente, digamos, rampante percibido de inseguridad. Y en ello tendría que haber la información suficiente para saber en la colectividad cómo está beneficiando un proceso de pacificación a través de la amnistía a quienes no necesariamente están en esos supuestos, porque sería marginal de alguna manera. Hablábamos de 1.400... 1.045, aproximadamente. 1.045 casos que deberían de tener un impacto en la colectividad, pero que creo que con la información suficiente en cómo influye en la sociedad mexicana esto será exitoso. Claro, bien. Quisiera aprovechar que estás acá, Rocío, para preguntarle algo sobre esta iniciativa que es muy importante que presentaste para penalizar también los delitos informáticos. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Mira, ¿cuál es el espíritu? Actualmente vamos caminando a un tema de más tecnologías. Las tecnologías son fundamentales para el crecimiento económico, el desarrollo también de los mismos gobiernos. Sin embargo, no está tipificado un delito de aquellas personas que jaqueen información, que bloqueen, que te generen ciertas circunstancias para poder actuar en determinadas cosas o que sea en beneficio propio de la persona que lo está ocasionando o en beneficio de otros. ¿Qué estamos proponiendo? Que se modifique el artículo 140 bis del Código Penal Federal para que tengan una sanción, porque todos estos temas quedan siempre impunes. O sea, no hay una sanción específica porque no está tipificado, no está en la norma y tú puedes hacer un sinfín de cosas vía tecnología y se queda en la impunidad. ¿Está dirigido más a las personas o a las instituciones, a las empresas? Pues es en general porque a final de cuentas, por ejemplo, en el caso de México hay un estudio de Microsoft con la OEA donde México invierte 300 millones de pesos para que no haya un problema tecnológico en las actividades que realizan. Entonces hay que generar las condiciones para que no se sigan dando y que las personas que ocasionan este tipo de problemas puedan tener un castillo. Guillermo, acabamos de ver incluso que se paraba un portal del gobierno recientemente. Y además casos sonados como el de Pemex, donde se tenía prácticamente ya una situación de chantaje para liberar el equipo de cómputo y las redes internas, pero sobre todo enfocado a lo que son las grandes instituciones, sobre todo instituciones financieras que son las más susceptibles de este tipo de ataque. ¿Cómo puede también el gobierno incentivar, digamos, por las vías incluso de la deducibilidad para efectos de reforzar su seguridad interna a través de la tecnología que ya existe? Claro, debería. Y que tenemos que ir avanzando en un tema tecnológico porque muchas veces decimos no le voy a invertir a tecnología porque no me ayuda, pero es un gran avance. Los países de primer mundo, pues la tecnología ha sido fundamental para el avance económico. Y yo creo que a eso tenemos que apostarle todos en este sentido. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia. Esperamos que se pueda dictaminar de manera favorable porque sí es un tema de que también puedes tener ahorros económicos si hay una sanción, si puedes generar esas condiciones para un tercero que está afectando la operación de un país. Diputada Rocío Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, les agradezco a ustedes. Digo, son temas importantes que pues tenemos, como lo platicábamos de origen, dar mucho más información, ser muy claros de lo que estamos haciendo y cómo se va a generar a futuro pues lo que le debemos a México, un tema de reinserción social, un tema de justicia social y un tema de cero impunidades en todos los ámbitos. Ese sería el mensaje. Guillermo de Loya, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40. Muchas gracias.